La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Qué le parece? Le quedo igualito al libro ¿Por qué te dispararon? ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? No, mi amorcito, nada, no Te pillas el tú que quedas, te matas No soy un delincuente común ¿Qué eres entonces? Parásitos Traidores a la patria Buenos días Te hizo todo lo que tenía que hacer La Iglesia de Jesucristo